Distintos mandatarios del departamento se reúnen para coordinar la aplicación de medidas pedagógicas, preventivas y de control que se han adoptado en la fase de contención de la pandemia del coronavirus en el departamento. Ahora bien, estamos a disposición también aquí de las autoridades del departamento a ver qué líneas asumimos, nos preocupa pues el tema del abastecimiento de alimentos, comienza a especular con los mismos, el tema de los tapabocas, etc. Entonces, todo eso estamos esperando instrucciones para ver cómo orientamos a nuestras comunidades, que en principio en la zona rural especialmente se les pide que también se queden en sus labores de aislamiento mientras van saliendo nuevas disposiciones del gobierno nacional. Por parte de la Secretaría de Taminango, la preocupación va por aquellas personas que viven en la caridad pública, que se ubiquen en el sector de la Panamericana, donde tienen contacto con personas del extranjero que se desconoce su procedencia. Es evidente que esa problemática ha disminuido muchísimo, sin embargo, no estamos ajenos a la posible participación de algunos ciudadanos sobre la vía, sin embargo, en la actualidad podría afirmar que ha disminuido y realmente es muy escasa la participación de gentes, especialmente de abuelos que se ubicaban sobre la vía. En cuanto a eso, hemos tomado medidas con comisaría de familia, con el bienestar familiar y la policía de carreteras precisamente, para evitar que la gente acuda a la vía para cualquiera de las tareas que tradicionalmente se han hecho. Los alcaldes y secretarios de salud de cada municipio del departamento se reúnen para coordinar la circular única y conjunta para determinar directrices claras y que se apliquen las medidas por cada uno de los municipios. Con esto, obliga a tener un modelo preventivo a fortalecer la salud pública de la comunidad.